Estados Unidos sube el tono con Haití. Estados Unidos subió el tono de sus críticas hacia el gobierno de Haití y manifestó su condena a las acciones autoritarias y antidemocráticas adoptadas por el presidente Jovenel Moïse. La embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe repercutió este miércoles una serie de tweets de la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, en los que por primera vez Washington condena a Moïse, en medio de la grave crisis institucional abierta con los jueces y con la oposición. Estoy alarmada por las recientes acciones autoritarias y antidemocráticas desde el cese unilateral y nombramientos de jueces de la Corte de Casación a ataques contra periodistas, dijo Chung. La funcionaria del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no se quedará callado cuando son atacadas las instituciones democráticas y la sociedad civil. Condenamos todos los intentos de socavar la democracia por medio de la violencia, su presión de libertades civiles o intimidación, manifestó. Asimismo, urgió a todas las partes en la crisis haitiana a que se comprometan a organizar lo antes posible las elecciones legislativas pospuestas desde 2019. De este modo, Chung se refirió al polémico cese de tres jueces de la Corte de Casación, acusados la semana pasada por el presidente de Haití de planear un golpe de Estado. La constitución haitiana impide el cese de los jueces de los altos tribunales, tal y como hizo Moïse horas después de que la oposición anunciara que no reconoce la autoridad del mandatario y nombrara como presidente interino, al juez Joseph Mesen Jean-Louis, uno de los tres cesados. Debido al aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019, el Parlamento no se renovó, con lo que está prácticamente clausurado desde enero de 2020, una circunstancia que le ha permitido a Moïse gobernar por decreto desde entonces. Moïse pretende celebrar un referéndum el próximo abril para aprobar una nueva constitución.